Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Espero que ya estén suscritos y hayan activado la campanita de mi canal en YouTube, Rituales de Magia Blanca para ti. Porque en este canal de YouTube es donde yo tiro el tarot a través del superchat. Ustedes saben que el superchat se paga, pero se paga una mínima cantidad a comparación de mis lecturas privadas. Ahora, cuando hablo de mis lecturas privadas, mis lecturas privadas son más allá de media hora. No necesariamente, porque a veces no hay mucha necesidad de hablar. Y se tira, y se empieza la lectura, pum, pum, pum. Si tú tienes una persona que te incomoda, te fastidia, te molesta y quieres tenerla a tus pies, quieres tenerla a tus pies, Aprende este ritual conmigo, que todo lo que ven aquí es lo que yo tengo en casa. Un frasco reciclado, lavado reciclado con tapa, pimienta, vinagre, agua, aceite y sal. Un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Le voy a arrancar este boludo de aquí. Y vamos a trabajar con este papel. Son dos personas. Entonces, queremos ponerla a nuestros pies. Queremos tenerla a nuestros pies. Pues vas a dibujar la silueta. Si es un chico y una chica. Si es un chico y un chico. Si es un chico y una chica. O si son chicas y chicas. En este caso son dos chicas. Aquí empieza tu ritual, amiga. Para tenerla a tus pies y que no esté confabulando absolutamente nada. Cada muñeco tiene que tener ojos como que salga de nariz y boca. Y tienes que poner las iniciales de cada una. El nombre de las iniciales. Lo mismo hacemos con la otra muñeca. Porque en este caso son dos mujeres. Y a tú dibujas si es un hombre o una mujer. Tienen que tener corazón. Me han dicho, me han comentado. Que ahora hay una persona que también está haciendo trabajos con papel. E incluso que hace con ojitos. Bueno, la idea. Ya no me voy a pelear si se copian o no se copian. Si se copian o no se copian. Me da igual. Lo importante es que sepan explicar. El por qué se utiliza un papel. El por qué se arranca. Como estoy arrancando yo. Los bordes de un papel. Y en este caso. ¿Por qué tenemos un papel? En este caso. Es para visualizar. A la persona. A través del dibujo. Si es un hombre. Pues a un hombre. Si es una mujer. Es una mujer. Y arrancamos los bordes. Para eliminar la energía. De quien haya tocado. El papel. Incluso de quien haya hecho el papel. Son hojas de folio. Se utilizan para escritorio. Para impresoras. Entonces alguien debe haber tocado ese papel. Entonces de esta manera. Nos aseguramos. Y el trabajo queda. Limpio. Limpio. Solo con la energía. De quien lo está trabajando. En este caso. La mía. ¿Vale? Se hace a cualquier día. Y a cualquier hora. Las cosas malas. Las cosas malas. Los trabajos para hacer. Alguna cosa mala. Se hacen a través de. Pimienta. Y se tiran en lugares feos. Como desmontes. Y se tiran escombros. En tierras. En plantas. Y las cosas buenas. Lo contrario. Se trabaja con canela. Y se tira en lugares. Donde haya vegetación. Donde haya verde. Plantas. Otra de las cosas que les quiero decir. Estos trabajos. Son de energía. Tengan mucha paciencia. No se impacienten. Porque cuanto más impacientes estén. Ustedes hacen que el trabajo. Se vaya deteniendo. Y se haya más lento. Se vaya haciendo más lento. No pidan peras al olmo. No pidan peras al olmo. Así que tienen que tener paciencia. Hay mucha gente que llega a mí y me dice. Ay me estafaron. Fulano de tal me estafó. Pero hace que tiempo lo hizo. Hace tres meses. Pues no. Yo no te voy a hablar bien de esa persona. Porque por lo menos yo te doy mi video. En el trabajo que estoy haciendo. Nosotros no sé si enviarán algún trabajo. Porque con fotos de fotos está llena Google. Y te pueden mentir diciendo que mata una va. Que mata una no sé qué. Que esas fotos están en Google. Yo hago este trabajo de esta forma. Y vamos a acoger a esta persona. Vamos a acoger a esta persona. Vamos a acoger a esta persona. Y a ti amiga la vamos a acoger por este lado. Y a ti amiga la vamos a acoger por este lado. A ti amiga. A ti. Voy a echar agua bendita. Voy a echar agua bendita en tu corazón. Voy a echar agua bendita en tu corazón. En tu corazón. Voy a echar agua bendita en tus ojos. Voy a echar agua bendita en tu boca. Para que estés protegida y en tu estómago. Y en tu estómago. Agua bendita para ti. Te voy a dejar aquí con el agua bendita. A esta mujer no le voy a echar agua bendita. A esta mujer porque es fastidiosa. Envidiosa. Rigurosa. Cisariosa. Mite candela. Busca problemas. La vamos a echar pimienta. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. 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 El resto de la pimienta la esparcimos por el cuerpo En este frasco que está aquí Este es un trabajo de protección Nos vamos a proteger del enemigo Nos vamos a proteger del enemigo De cualquier cosa que nos quiera hacer Esta es agua corriente Del grifo, del caño, como le llamen en sus países Corriente, la que sale al abrir la llave Vamos a colocar sal La sal va a limpiar La sal va a proteger La sal va a limpiar y la sal va a proteger Aquí entra la persona que quiere ser protegida En agua y sal En agua y sal Ahora viene el bonito En un plato que resista al calor Tú vas a sujetar a esta persona Vas a encender una cerilla Y la vas a quemar por completo Por completo Desde la cara Hasta los pies Por completo Desde el pecho Hasta los bordes Tiene que quemarse todo el papel Vamos a jugar al insecto Ven que se apaga muy rápido Ven que se apaga muy rápido Cuando esto esté acabado Se haya acabado De quemar Esta ceniza Esta ceniza sin la cerilla Obviamente Ahí sigue encendido Ahí sigue encendido Miren Tiene que acabarse Tiene que apagarse por completo Ahora Y estas cenizas Se van a tirar A este frasco Se van a tirar A este frasco Literalmente Pon a tu enemigo A tus pies Pon a tu enemigo A tus pies Este papel negro Irá cayendo aquí Como ha caído el resto Sobre este Como agua en aceite Te alejarás de mí Como agua en aceite Te alejarás de mí Como Como agua Y vinagre Huirás de mí Como agua y aceite Te alejarás de mí Como agua y vinagre Huirás de mí Yo soy Luis Más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono Esto se cierra Y se tira En jardín En jardín Porque esta persona Es la que se está protegiendo En jardín Vale Cargamos un poquito de energía Cargamos un poquito de energía Y este trabajo Se abre después de tres días Tres noches O sea Al cuarto día Vale Aquellos que preguntan Si lo hice en la noche Mira No me busques problemas Ni complicaciones Tíralo al cuarto día Después de que lo hayas hecho Hay que usar un poquito El cerebro Porque creo que Porque Por falta de neuronas O de pensamientos Las mujeres O los hombres Te dejan Ok Hay que ser un poquito más Proactivos Proactivos Más Inteligentes Mi nombre es Luis Más 34 6 40 30 23 23 Aquí está el trabajo De tener a esta persona A tus pies De tener a esta persona A tus pies Que así sea Que así sea Y que así sea Tres días Y tres noches El frasco conmigo Al cuarto día Lo tiramos A un parque Bendiciones Bendiciones Lo tiramos Bendiciones Bendiciones